5 pesos por boleto con trayecto Hola que tal amigos, bueno parceros vamos acá por el metro, este programa que vamos a hacer va muy dedicado al señor Peñalosa, alcalde de Bogotá y va muy dedicado a los exalcaldes de Bogotá, pero especialmente a los bogotanos y a los colombianos que residimos en Bogotá o cerca de Bogotá y que nos han hecho conejo durante varios años con el metro en la ciudad, voy a mostrar un poquito de cómo es andar en metro en la ciudad de México un metro que lleva bastantes años ya, cuánto vale y para que de pronto el señor Peñalosa vea que el Transmilenio no se compara en nada al metro a un metro como medio de transporte, así le ponga las sillas como las 5 pesos por boleto con trayecto me regalas 10 por favor 50 pesos, gracias 5 pesos por trayecto por persona, cumplí 10, 50 pesos, viene siendo en pesos colombianos más o menos 750 pesos colombianos o sea que a nosotros por Transmilenio nos cobran 3 veces lo que vale montar el metro acá en México señor Peñalosa estamos jodidos con ustedes bueno amigos parceros voy para la estación Cuauhtémoc hacia el centro, hacia el centro de Ciudad México acá podemos ver algo de cómo es el metro, una de las estaciones del metro estamos en la estación de Pantiplan no estoy seguro si estamos hacia el sur, norte o oriente o occidente de Ciudad de México bueno para los que pronto conocen mexicanos nos siguen, para los que conocen si ya se ubicarán un poquito vamos para la estación de Cuauhtémoc ya les conté me valió 5 pesos el recorrido se puede manejar acá una tarjeta de recarga también al estilo de la tarjeta tu llave de Transmilenio allá en Bogotá con la única diferencia que el pasaje o el boleto ingresar al sistema nos vale un aproximado de 750, 800 pesos colombianos listo, ingresamos al sistema de metro de la Ciudad de México igualitas, las pilas igualitas a las de Transmilenio en Bogotá corren igual al coger el puesto, con la diferencia que aquí nos podemos subir un poquito más cómodos, no hay pilas no logramos coger silla pero quedamos muy cómodos igual acá, en el metro no hay tanta apertura y vamos a ver en cuanto tiempo llegamos hasta la estación de Cuauhtémoc Tampoco y vamos a ver en el chico o no se llama para el puerto y vamos a ver en el chico y vamos a ver en prisas que se ha llenado, vamos casi a mitad de recorrido. Puede ir uno de pie, tranquilos, sin ir tan apechugado. No me ha morboseado hasta el momento ni nada de eso. Bien, vamos bien. Se suben vendedores ambulantes también. Transmilenio en Bogotá. Pero bueno, es el rebusque también de la gente. Así que contando cómo vamos con este recorrido. Es un metro subterráneo de Ciudad de México. Está chévere, está chévere. Creo que sí necesitamos este transporte involucrado. ¡Suscríbete al canal! Llegamos sanos y salvos. No me manosearon, no me tocaron. Punto a favor para el metro. Veinticinco minutos más o menos duró el recorrido del metro desde la estación en la que estábamos. No me acuerdo el nombre. Y llegamos a la estación de Cuauhtémoc. Les presento la estación de Cuauhtémoc. Son estaciones centrales. Atravesamos un aproximado de casi que atravesar desde el portal del sur o portal de Usbe a llegar al portal del norte. Fue el recorrido que hicimos en metro más o menos. Más o menos. No fue bien. No fue bien. Chévere. Setecientos cincuenta pesos colombianos vale el transporte acá en metro. Setecientos cincuenta a ochocientos pesos más o menos. Y chévere, chévere. Como ustedes pueden ver, no hay tanta apretura como hay en el tranquilerio en Bogotá. Sí, necesitamos metro. Señor Peñalosa, a los anteriores alcaldes de Bogotá no se salvan. Petro por ahí dejó unos estudios. Pero me contaban que este metro cumple, en este año 2018, cumple sesenta años de haber empezado el metro en Ciudad de México. Sesenta años de atraso tenemos nosotros. Sobre decir que también me contaron que acá hay tres tipos de metro. Metro, el metro subterráneo. Son dos tipos, hay dos tipos de metro subterráneo. Pasan también el metro superficial, en el que puede ir uno viendo también la ciudad. Pero ese es un tipo de metro intermunicipal. Intermunicipal, el metro, el metro superficial y dos tipos de metro subterráneo. Son los que hay acá en Ciudad de México. Cabe aclarar lógicamente que Ciudad de México es, no sé, más o menos seis veces la ciudad de Bogotá. Sesenta años. Cumple este año 2018 el metro de Ciudad de México. Un transporte de verdad que, a diario, moviliza más de cinco millones de personas. Se movilizan a diario por este medio de transporte de la tercera ciudad más grande del mundo, Ciudad de México. Pero, pues bueno, Colombia no estamos dentro de las diez primeras más grandes del mundo. Ciudad más grande del mundo. Pero sin duda sí estamos atrasados sesenta años en un transporte que necesitamos muy rápido. Señores candidatos presidenciales. Yo veré, metan el metrico, metan el metro ahí para la Ciudad de Bogotá en su campaña. Salimos de la estación Cuauhtémoc. Digamos algo así como el centro, la parte del centro de Ciudad de México. No se les olvide suscribirse aquí abajo, aquí abajo a Padre Celín, Real Reality, Edi Beltrán, Real Reality y ahí nos vemos. Seguimos en Ciudad de México.